...era suicidio por parte de funcionarios de gobierno y que después efectivamente habían mutado a la figura del asesinato. En mi caso personal, nunca me referí a una hipótesis determinada, sino simplemente al hecho en sí. La Presidenta de la Nación, en la primera carta, en el tercer párrafo, dice, en el caso de él, entre signos de interrogación, suicidio. Y a su vez, una frase contundente de la segunda carta, lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. El planteo es duro el que la Presidenta está diciendo. Pareciera que la operación en sí misma es la presentación de la denuncia, pero cuando uno ve lo nimia, la pueril de la presentación en sí misma, uno se termina dando cuenta que lo necesitaban para presentarlo, pero después no necesitaban muerto. Y esta es lo que es la obligación de investigar y llegar a fondo para saber quiénes son los responsables. Que, en definitiva, la justicia actúe con todo el respaldo institucional que lo va a hacer para el esclarecimiento del hecho. Bueno, el caso en sí mismo es tremendo y por eso las repercusiones que nos cesaron desde que se conoció la noticia. No se habla de otra cosa y no es para menos la muerte de un fiscal de la Nación que acaba de hacer una denuncia que involucraba, ni menos que a la Presidenta, relacionada con encubrimiento en una de las causas más tremendas que nos tocó vivir como país, la causa AMIA. Diego, bueno, gracias por estar hoy con nosotros. Lo veíamos en el informe, muchísimas contradicciones, muchas idas y vueltas, muchos dijeron cosas, después se les dijeron, inclusive Cristina Fernández de Kirchner. Hay todavía muchísimas dudas, pero mucho por avanzar en la investigación. Claro, mucho por avanzar y además tratar de precisar a esta altura algunos de los datos que con el correr de los días fueron cambiando, ¿no? Porque arrancamos con declaraciones de la propia fiscal allí en el lugar de los hechos, dándote en principio lo que parecía una data de muerte que después fue cambiando, que después se cifró en el domingo a las 2 de la tarde. Bueno, y a partir de allí, vamos a empezar, Paula, si te parece, a reconstruir parte de todos esos datos que han ido cambiando en la semana. Exactamente, está bueno hacerlo con cierta frialdad, ¿no? Y que ya es día sábado, que se ha recorrido mucho camino en cuanto a lo que se dijo en los medios, porque pasa con estos casos y es un poco inevitable, ¿no? Es tanto el shock que producen, ¿no? Y tantas las repercusiones y son tantas horas de aire que hay que llenar también eso, hay que decirlo, que se dicen una cantidad de cosas tremendas y, bueno, muchas de esas son especulaciones. ¿Y sabés cuándo ocurre esto? Cuando en realidad no hay información oficial de asciende, porque básicamente los contactos que ha habido son escuetas las veces que ha hablado la fiscal y los datos que van surgiendo, no surgen datos de la investigación. Por eso, muchas veces hay que pararse en lo que dice la justicia, por lo menos, y lo que tenemos, sin inventar, sin demandar que esto tenga lucubraciones que obviamente no se pueden sostener en el tiempo. Exacto. Eso es lo que proponemos hoy desde todo el mundo, ¿no? Parar un poco la pelota y ver qué tenemos hasta ahora. Ahora, arrancamos con las últimas horas de Nisman, ¿qué te parece? Las últimas horas. Tenemos acá el diseño de un relojito con el cual ustedes van a poder ir cifrando a Nisman en esa escena, custodios que fueron a buscar al fiscal a la casa. ¿Te acordás que se quedan en la cochera, supuestamente esperando? Supuestamente porque esto fue dicho por dos de los custodios. Algunos están todavía de vacaciones, van a declarar en los próximos días. Nisman los había llamado, primero. Nisman los había convocado para que a las once y media de la mañana estuvieran presentes porque él iba a bajar, supuestamente, y claro, iban a ir rumbo a un lugar. A partir de eso, y la preocupación, pasan aproximadamente entre dos horas y media y tres horas porque se comunican con la secretaria de la fiscal vía Handy. En varias oportunidades intentaron comunicarse con Nisman y en realidad no pudieron hacerlo. Por ejemplo, ellos declaran que lo que tenían era, en principio, la orden de cuando Nisman no contestaba, esperar. Esperar porque él, de alguna manera, se iba a comunicar con ellos vía Handy y los iba a contactar y iba finalmente yendo a destino. O sea, era normal que inmediatamente nos reportaran una falta de contestación. Exacto. Por lo menos eso es lo que dicen los custodios en la declaración. Bueno, ¿qué pasa en todo este tiempo? Porque se contacta con la secretaria. 15.30, los custodios van al barrio de Núñez a buscar a la madre de Nisman. Recordá que en todos estos días fueron sumariados dos custodios, tres custodios, porque en realidad, dicen, no se atuvieron al detalle fundamental, que es el seguimiento que deben hacer de la persona. Claro, porque los convocados son seis y media, imagínate, ya habían pasado muchas horas. Pasaron prácticamente, tenés cuatro horas, que pasaron en todo ese tiempo. Claro, están intentando determinar en realidad qué pasó, cómo van a hacer esto, con el seguimiento que hacen de las cámaras, obviamente, con los testigos presenciales en el lugar, si vieron movimiento de la custodia, si era habitual. ¡Suscríbete al canal!